bueno hola estoy en el campus de la universidad católica de chile a ver si me logran seguir estoy en el edificio no veo nada bueno estoy en el edificio atrás está el edificio de servicios estudiantiles más o menos este es el centro del campus y se lo voy a mostrar de este lado entonces ahí va estos son algunos de los edificios que están en el campus y voy a caminar y voy a ir saliendo hacia la estación de metro de donde he venido estuve aquí para presentar el proyecto de Skiumons a la incubadora de negocios que tienen fue una conversación muy entretenida con jose luis valenzuela de la incubadora básicamente él es un broker de emprendimiento es decir toma los proyectos que están ya en su fase final y en su fase en la fase final del prototipo y ya los extiende y los mueve a los mercados que pueden estar interesados en el proyecto nosotros estamos en el proceso de finalización del prototipo así que nos estamos adelantando un poco a la presentación pero es como muy importante no esperar a que a que ese proceso se dé sino hay que establecer los contactos y la vinculación con las incubadoras porque es importante el tema de presentar el proyecto antes de la salida del prototipo porque hay digamos que crear como la vinculación con las empresas que puedan estar interesadas en el prototipo y en la solución que uno propone entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo yo estoy recorriendo el campus, no conozco mucho, es la primera vez que vengo yo a la universidad católica a entrevistarme con la gente creo que es sin lugar a duda la universidad más importante de chile y este es pues uno de los edificios o paneles que están en la universidad yo ahora me dirijo hacia la estación de metro que es donde arribamos y a partir de ahí nos moveremos hacia hacia el apartamento que más les cuento creo que es uno de los aproximadamente me tomó entre 15 y 20 minutos atravesar todo el campus como bien saben ustedes o algunos saben hay como un proceso de reforma educativa universitaria en todo chile el acceso a la educación se está convirtiendo en un problema para la gente que de alguna manera tiene que solicitar un crédito y poder estudiar dentro de una universidad y que ese reconocimiento pues sea pues una salida hacia la hacia la hacia el mercado de trabajo entonces pues básicamente eso es en resumen lo que sucede voy a como girar para que ustedes puedan ver parte de los edificios que se encuentran dentro del campus de la universidad católica y a los distintos espacios que tienen la verdad es que es súper impresionante el el campus es como una ciudad completamente e edificios y centros de investigación y a y algo en particular y es que tienen una iglesia dentro del campus obviamente esto es un elemento que que está más relacionado con con la religión que con la formación y la educación el campus se llama San Joaquín y el templo que están viendo ustedes se llama San Joaquín también no comentarios ah luego ah cuando estamos dirigiendo hacia hacia la estación de metro y a partir de ahí eh no sé cuánto tiempo me puede llegar a tomar llegar a la estación de metro pero como les dije me tomó entre 15 y 20 minutos llegar la primera vez ah me perdí dos o tres veces pero bueno conseguí llegar al lugar donde donde tenía que dar la conferencia llegué 11 minutos tarde eh así que eso es un un elemento que hay que tomar en cuenta cuando uno va a presentar una idea que si uno no conoce el contexto donde se va a mover debería de moverse pues como mucho tiempo antes mmm que más es que entonces aquí puede ser interesante asistir a una fiesta hasta nunca me han invitado o o he podido venir a una fiesta de la universidad la verdad que sería interesante ver dónde están los anuncios para poder venir alguna vez pero la verdad es que no tiempo no hemos tenido así que vamos caminando y dirigiéndonos hacia la estación de metro ah un lugar interesante hubiese sido la cafetería otro día con más tiempo vamos a la cafetería de lugares un espacio más común donde la gente participa y y comparte ahí son más edificios todavía no imposible llegar a todos a todos los lugares que que se pueden ver acá pero bueno entonces me quedan que se yo 100 metros para llegar a la estación de metro ah una cosa súper interesante es que en chile todas las ingenierías eh se llaman ingeniería civil en informática ingeniería civil en química ingeniería civil eh en organización industrial o algo así entonces todos son ingenieros civiles ah supongo que es porque de alguna manera todas las ingenierías comparten la base eh matemáticas física cálculo que tienen las distintas carreras de ingeniería y que son áreas comunes quizá por eso le llaman ingeniería civil pero en cualquier caso eh están como muy relacionadas o muy bien eh orientadas hacia los distintos sectores y y industrias que de alguna manera pues demandan ese tipo de profesionales ah insisto ya universidad católica el mismo nombre lo dice es una universidad pues muy vinculada a la religión ah no sé yo sería interesante preguntar cómo manejan la dicotomía entre ciencia y teología pero bueno en cualquier caso ah estamos llegando ya a la salida estos son los edificios que se ven eh cuando uno ingresa al campus este es el edificio que básicamente es la escuela de ingeniería que es el que está ahí y aquí hay una especie de de cristo o algo así entonces yo me despido ahora voy a subir directamente al metro y ya con eso espero yo que ustedes hayan vivido el vivido el la experiencia de de visitar el campus de la